PONIENDO LA BANDERA EN ALTO, COMO SIEMPRE, DIOS TE BENDIGA, JOEL. SOMOS GANADORES, SOMOS MÚSICA CABALLO, SUPERVIVENCIA, USA, PAL MUNDO. DIOS LO CUIDE SIEMPRE, A ESTE GRAN PERSONA, EL JOEL EITO ROSARIO, BENDICIONES, JESUS TE DE VIDA Y SALUD, Y TE ME CUIDE SIEMPRE, DE LO BUENO, CABALLO, MUNDIOS, GENERA EN ALTO, COMO SIEMPRE, DE LO QUE I ZO SELEMENDO, DE LO QUE I ZO SALEMEN, ESTÁ EL JOEL. IS LEGAL, A ESCONE SELEMENDO, MUNDO DE LO QUE LE JOED, DE LO QUE REPUBLACIÓN, DE LO QUE LE MOBECHA, CABALLO. Gracias.